Poniendo el orden, el Eiron Remy, papá. Años con 16. Tira el sonido que le gusta la vacancia. Mira, esto es muy fácil. El que sabe enseña. Por eso pónganse cómodos. Y aprendan de los que saben. Hoy sí, hoy sí, mamá. Yo le perreo, tal hasta abajo. Que se confuma, tío. Yo le perreo, tal hasta abajo. Siempre, siempre en un gordo. Yo le perreo, me saco fumeteo. La gata negateo, el party fogoneo. Yo le perreo, me saco fumeteo. La gata negateo, el party fogoneo. Y entonces, se ven 20 de Pilar a 11. Con las casacas de las 12. En el medio de la pista con lo que ya conoce. Tu guacha la desgose. Tu trago se desconoce. Parte y pase, ya está en pose. Pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce. Y entonces, se ven 20 de Pilar a 11. Con las casacas de las 12. En el medio de la pista con lo que ya conoce. Parame, 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 estoy ahí. Mujeres, ¿qué quieren? Añacateo y suena. Mujeres, ¿qué quieren? Pero. Mujeres, ¿qué quieren? Berreo, berreo, berreo. Estas fueron las mujeres que me lo pidieron. Yo le perreo. En el party. Toma, 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 tú me pego, pego. Yo le perreo. En el party. Toma, 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 tú me pego, pego. Eso está bueno. Me compré el último Nike, alta zapa y una recasaca. Allá me pegué, alta gira, hoy alta resaca. Pero que sale hoy, escucho su propuesta. Cabemos al baile y que no jodan por la vestimenta. Si pasas por la esquina, besito. Si te cruzo en el baile, besito. Si estás soltera, que pinte, besito. Si estás casada, qué rico. Morocha, sí, a vos. ¿Quién, quién más va a ser? El juguete de tu muñeca. Besito la roca. ¿Qué pasa, Anto? Es que me encanta. Yo lo agarro a tiro, le rompo la garganta. De la que vos seguís, yo se he partido unas cuantas. Y sigo por las que faltan. Vos quedan, pero no bajan. Solo de perreo. Besaco fumeteo. La gata en el gateo. Hay party fogoneo. Solo de perreo. Besaco fumeteo. La gata en el gateo. Hay party fogoneo. La comisito que era esperada. Poniendo el orden. El Eirón Remi, papá. Eirón Remix. El juguete de tu muñeca. Añasco 16. Solo de perreo. Solo de perreo. Que saco fumeteo. Que saco fumeteo.